Hola amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos en la rueda de prensa de este próximo 1 de octubre y pues en esta ocasión nada más y nada menos que ustedes la ven, la conocen, la han visto en repetidos carteles y pues es una de las más queridas de Lucha Libre AAA, Lady Shani, bienvenida a Toluca, bienvenida a Lucha Libre entre nosotros que pues es la primera vez que nos honramos en tenerte como invitada, esperemos que no sea la primera ni la última y pues ¿cuál es tu sentir para este 1 de octubre? Regresamos después de dos meses de esa última función en donde hubo un polémico final, ¿no? Así es, bueno pues me siento muy muy contenta primeramente de regresar a Lomo Sima, es uno de los lugares que siempre me apoya de que siempre me voy muy muy contenta con ver el público que es un público muy muy entregado, muy conocedor y bueno pues sí, aunque la última vez no quedé muy muy contenta con el final, quería yo una lucha en mano a mano con Hiedra pero bueno no se dio y en esta ocasión aunque vamos en jaula, vamos con una copa y creo que eso es también muy muy padre me siento nerviosa porque tiene años que no lo he hecho en jaula, pero también es algo, son como retos que vas a olvidar que son retos que vas reviviendo, ¿no? Entonces pues yo me siento muy muy feliz y pues quiero llevarme esa copa para brindársela y dedicársela a todo el público de Toluca que me ha apoyado Es una rivalidad añeja, les gustaría llegar, bueno ya lo comentaron en la conferencia, pero a tu sentir les gustaría llegar en algún momento a ese duelo de máscaras que también la gente de cierto modo lo está pidiendo Bueno pues yo más que feliz de que lleguen retos hacia mi carrera, por eso día a día nunca dejo de prepararme si es con Hiedra, si es con alguien más, pues yo estoy más que puesta, nunca me gusta hablar de más nunca voy a decir, ay yo lo voy a dejar sin más que yo voy a hacer esto, porque a veces las cosas te salen de las manos a veces la experiencia, a veces tú subestimas a los rivales y pues no son así las cosas, ¿no? Entonces yo acepto los retos obviamente y si yo tuviera también en mente a alguien pues yo lo retaría pero no dejo de prepararme, ¿no? Y ojalá que estén tanto con Hiedra como con más personas en mi carrera cabellera sin máscaras Pues ya para terminar, hay uniones muy importantes en lucha libre AAA, cuestiones extranjeras, bueno con empresas extranjeras te vimos contra Diana Purazzo, fue una gran lucha, a mí me gustaría y esto es a título personal, no sé si a ti también me gustaría verte contra Tonde Rosa que pertenece a IW o la misma doctora Beat Baker que también es campeona de esta misma empresa ¿Contra quién de las dos o hacer una triple amenaza por ahí? Claro, estaría perfecto, yo creo que con las dos, a mí siempre me gusta estar pues obviamente con diferentes luchadoras trabajando porque aprendo de todas ellas, me hacen sacar también otro nivel de lucha cosas que a veces no hago aquí en México, entonces pues yo más que feliz con cualquiera de las dos o una triple amenaza como dices que se diera y sonían también pues cosas que se sumarían a mi carrera, ¿no? Así es, pues la invitación Lady Shani para toda la gente que sigue lucha libre entre nosotros y a la gente de Toluca Así es, quiero invitarlos a que asistan a Lomo Cima a las 8.45 este viernes 1 de octubre Es un gran evento en donde habrá tres luchas en jaula, donde obviamente todos mis compañeros y yo estamos súper emocionados de regresar, de ver al público, de ya tener ese contacto de luchar sin público, era algo muy muy feo entonces estamos muy muy contentos, sé que es un evento donde se van a divertir, donde todas las luchas están confirmadas Así que pues ojalá que no se lo pierdan y que vayan a disfrutar, es un evento 100% familiar Muchas gracias amigos de Lucha Libre entre nosotros Así cerramos estas entrevistas en la rueda de prensa y pues sigan a los luchadores, a todos los que vimos aquí y pues el canal sobre todo, suscríbanse y vienen más sorpresas Amigos, cuídense